Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DibyPrieto, hoy os traigo varias noticias en este vídeo La primera de ellas tiene que ver con el futuro Deep Space 3, quien ha filtrado su primera imagen y el logo del juego Los dejaré por aquí, por aquí, perdón, por aquí, por aquí, la de por aquí la imagen, vale, y os dejaré por aquí el logo para que lo disfrutéis, vale Voy a poner aquí para que podáis disfrutar de la imagen Mañana mismo podría revelarse oficialmente sus primeras características de Deep Space 3 Mañana, día 31 de mayo, varios medios de comunicación asistirán a la revelación de Deep Space 3 de forma oficial Y es que a pesar de que Electronic Arts ya confirmó su lanzamiento para el año fiscal 2012 Lo que supondría que saliera a finales del 2012 o a principios del 2013 De momento no se sabe nada del juego ni se han mostrado sus primeras características Lo primero que ha salido es la imagen que estáis viendo en pantalla Que muestra a Isaac, ahí en el espacio parece ser Y un loco, vale, y un logo de Deep Space 3, poco más, poco más han mostrado, vale Y nada, pasamos a la siguiente noticia y tiene que ver con The Witcher The Witcher para PlayStation 3 y Xbox 360 Se cuela en el catálogo de una tienda La verdad es que la CD Projekt tiene previsto Hoy hacer un oficial Un juego, vale, una noticia Y puede ser ni más ni menos que The Witcher The Witcher 1, el original Para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360 ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente sale para PlayStation 3 Y seguramente la segunda entrega que es la que estoy haciendo yo en mi canal También salga para PlayStation El estudio ha prometido, como ya he dicho, un gran anuncio para hoy Antes de ir al E3 La verdad es que The Witcher 1 solo está en la versión de compatibles Pero bueno, hoy saldremos de dudas y poco más Y por último chicos, ya os dejo con el trailer de Battlefield 3 Del DLC Close Quaters, vale Un trailer que muestra la destrucción que habrá en estos mapas La verdad es un vídeo que no podéis dejar de ver Una pasada Y nada chicos, espero que os haya gustado estas tres noticias Y nos vemos en la siguiente